Gracias por seguirnos, hoy es martes, ni te cases, ni te embarques, ni del show de Luis, ni te apartes, suscríbete a YouTube ahí debajo, gracias por seguirnos, ay mi madre, problema, bueno, Dylan Baby, luego de dar varias entrevistas, de referirse de manera directa a Tolentino, quien había públicamente lo había desafiado y le había declarado la guerra, denunciando cosas que hacía Dylan desde hace meses, recuerdan la estrategia de cómo él se pegó, de cómo Dylan comenzó a llamar la atención vía redes sociales, incluso Tolentino llegó a publicar a través de su cuenta de Instagram, imágenes donde supuestamente Dylan se iba sin pagar, que luego fue aclarado por él, pero yéndonos a la actualidad, ustedes saben que comenzó a correr un rumor, incluso también acá en el show, el mismo Richard Tolentino, denunciaron de una supuesta identidad falsa que utilizaba matcha, que era una cédula, supuestamente menor de edad, digo supuestamente porque hasta el momento ella sigue tocando y cuando vino una entrevista a mí me dijo que tenía 20 años, de que me haya engañado, bueno, pero Tolentino sacó con pruebas lo que aparentaba ser un documento falsificado, y esto a nivel legal en República Dominicana, quien incurre en falsificación de documentos, mire le cae todo el peso de la ley, y más cuando se está hablando de un documento de identidad y electoral, que tú haces contratos, recibes dinero, vas a los bancos, te haces, cambias cheques, haces grandes negocios, si tú suplantas o creas una identidad falsa ante el sistema, dígase bancario, educacional, porque todos, tu cédula es con lo que tú haces la vida entera y es el número que te identifica, por eso es un número único, verá, piense antes de cometer ese huevo de falsificar documentos, y más en República Dominicana, que aunque usted crea que es un país que se maneja lo loco, hay cosas puntuales que aquí la ley se aplica, y más cuando se trata de artistas para mandar un mensaje, cuando vino aquí a una entrevista a Dylan Baby, dentro de todo lo que hablamos, yo le pregunté sobre Tolentino, y él le dedicó el verso de una canción que luego sale, que es una canción, no le tengo miedo a Saturnino, mucho menos, a la pi de Tolentino, o sea, en la tararea, yo digo, coño, pero Dylan Baby toma todo a Chercha, porque ni le responde, o sea, no hay un enfrentamiento directo de parte de él o a desmentir lo que está diciendo Tolentino, luego sale lo de Macha, donde él, con documento y cosas que avalan su comentario, Tolentino, dice que ella tiene una cédula falsa, él enseña incluso la cédula, busca la numeración y demuestra que aparentemente era de otra persona este documento, pasó el tiempo, hace como un mes y algo, fue que él hizo esta denuncia y todo se había quedado en el aire, como ya, se quedó ahí, como este país es de moda y de sonido, yo mismo, Luis, y voy a decirlo, yo pensé que eso se iba a quedar en el aire y que no pasaría nada, denuncia de Tolentino, Macha hizo una entrevista, se recogió para el día de las discotecas, pero hace poco la vi nuevamente, y que yo dije, ah, no, pero parece que Macha tiene su cédula, que todo fue un rumor, y que a Tolentino le filtraron datos no correctos, verá, como ser humano le puede pasar, que una vez vino aquí una persona e hizo un desmentimiento público, desmintió a Tolentino, porque él había dicho que esa persona era vinculado a Tecachi, resulta que no, búsquenla ahí, está en el canal, para mí me parece un excelente periodista y realmente está haciendo un excelente trabajo Tolentino, en esto hay que darlo, pero en el caso de Macha, como las autoridades no dijeron nada, como no pasó nada y como yo la veía tocando en dicoteca, que yo dije, ah, no, pues eso sigue igual, o sea, no le hicieron caso a Tolentino, o qué pasó, bueno, pues el día de hoy, Dylan Baby acaba de ser apresado y de mala manera, porque dentro de las cosas que le están, los cargos que lo están acusando hay dos, que es de haber estado con una menor de edad, que ustedes saben lo que implica acá en República Dominicana, y ya conocemos de artistas y figuras, miren el caso de Wander Franco, cómo anda esa vaina que le ha dañado la carrera a este deportista, y además, recordemos artistas como Rochi, que han estado vinculados a situaciones también con menores de edad, eso implica algo muy serio para la carrera de quien sea, que hasta podría profesionalmente debaratarlo, hace apenas unas horas, Dylan Baby ha sido apresado, y vamos a detallar la información, el cantante urbano Steven Diloné, Serrata, conocido como Dylan Baby, fue apresado por el caso con una menor de edad, por haber estado con una menor, y cédula o identificación de una cédula falsa de su pareja, haber creado, conocida en redes como Matcha. El caso es seguido por Olga, titular de la Dirección Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes, se espera que en las próximas horas se le conozca medida de coerción. Matcha se presenta hasta en discotecas y llama la atención por su forma de darse a conocer al público a nivel artístico. Hasta el momento es la información que tenemos de manera oficial, si vimos a Dylan Baby en el Palacio de Justicia, donde fue llevado automáticamente sus abogados, vi un abogado también por ahí que es quien le está acompañando, y este es un caso delicado, le voy a hablar a toda la gente que está sintonizando este programa ahora mismo con nosotros lo siguiente. No es el caso de que sea Dylan, no es el caso de que sea Matcha que se está tomando esta represalia, sino no tampoco porque Tolentino haya hecho la denuncia, él es quien tira a la luz ese dato, que al parecer lo tenía más gente, que un día antes también Richard aquí vino y habló de eso, desinformación. O sea que era un dato que aparentemente manejaban gente del medio. Por eso que incluso cuando ella vino acá, yo le pregunto al aire qué edad tiene y cuando le pido su cédula, que vamos a comenzar la entrevista, ella me enseña una cédula y yo veo simplemente un documento y confirmo que tenía en ese momento 20 años según el documento. Pero esto es un caso delicado y creo que hay que enviar un mensaje claro de el huevazo que no puedes poner, tú que me estás viendo, falsificación de documentos y estar con una menor de edad, eso es muy delicado, eso es muy delicado. Ya hemos visto las historias, lo que implica, por ejemplo el caso del mismo Rochi, que duró meses y meses privado de su libertad. Era una denuncia que hacen primero, en este caso fue un comunicador, en el caso de Rochi fue la madre de esa joven, que es un caso que le ha traído muchísimas consecuencias legales. En este momento, Dylan Baby no sé en qué condiciones conoce a Matcha, lo que sí se ve es una relación de un adulto, una menor, incluso aún sea con el consentimiento de los padres, es delicado, porque aquí no está aprobado el matrimonio entre una persona mayor y un menor de edad. Ahora, vean el caso de Wander Franco, que comienza con denuncia de la madre por temas de dinero, él incluso mantenía económicamente a esa dama, y vean en qué dio como resumen. Ella presa él con una medida de coerción de garantía económica y lo demás que ha cargado a su carrera, que le ha afectado de manera directa. Yo no sé si es que estos muchachos urbanos, y hablo en general porque hay varios que también han sido en otros casos mencionados, yo no sé si es por el tema de la educación, muchos pasan por estúpidos o ignorantes. Ustedes que están teniendo mucha exposición, que están viendo dinero, que están viendo pal de peso, que están en el ojo público, deberían cuidarse, porque todo el mundo lo que quiere es volarte la cabeza. No aprovecharse de cosas o con falsedades, sino cuando pones un huevo, darte donde más te duele y llevarte ante la justicia. ¿Por qué? Porque la mayoría de veces a las figuras públicas se toma como referente para enviar un mensaje. Ahora mismo tú te vas a cualquier barrio y aparecen 10.000 hombres con menores de edad, que la madre lo sabe, le coge pal de peso, el barrio entero lo sabe, pero ¿qué pasa? No es figura pública, no está en el ojo, está mal como quiera, pero las autoridades deberían hacer un recorrido por los barrios y también investigar. Pero cuando pasa con una figura pública, ¿qué dicen? No porque fulano tiene que andar por la línea, porque fulano lo siguen millones y miles de personas. Entonces a ese fulano o fulana que atrapan se le aplica de mala manera. Por eso el otro día los policías que intervinieron a Roche y que le dispararon, me sentí bien cuando fueron destituidos y apresados y sancionados porque ustedes están para poner el orden. Entonces cuando ven una figura pública quieren aprovecharse, entonces ellos faltaron. Se le aplicó el peso de la ley muy bien, pero así como va para ellos va para nosotros también. Estas son las informaciones de Dillon. Vamos a ver qué pasará. Y si realmente todo esto es así como se dice, de que ella es menor de edad y que ella y Dillon mantiene una relación de pareja siendo ella menor o él habiendo sido adulto, porque si ya comienzan los dos como menores, porque hay que ver, yo lo veo desde que yo conocí a Dillon, la veo al lado de él. Vamos a ver qué tiempo tiene esta relación. No estoy justificando, pero estoy buscando todos los puntos. De la ecuación. Muy lamentable. Un muchacho que está en un momento bueno de su carrera. Ella también, independientemente de la edad, estaba teniendo un buen momento. Con música basura, como mucha gente dice, con música como sea, pero lo está teniendo. Entonces también viene afectada su carrera, porque qué pasará con ella. Llaman a Dillon Baby en primera instancia, pero creo que la fiscal de niños, niñas y adolescentes también tendrá alguna represalia o alguna decisión con el caso de Macha. Es fuerte y cada día vemos que el atraso mental de muchos urbanos lamentablemente sigue en crecimiento y que de cierta manera da pena de que viviendo un momento tan épico pasen situaciones como estas. O sea que Dillon Baby preso de mala manera. Y bueno, al final el tiempo le dio la razón a Tolentino. Pues Tolentino hizo la denuncia y yo que veía a Tolentino callado, dije coño, pero Tolentino está como tranquilo con este caso. Al parecer le estaban dando seguimiento. Que todo se arregle y que Dillon Baby pueda llegar a algún tipo de acuerdo con las autoridades. Y si él no falsificó esa cédula, que se defienda y que diga, verá cómo se consiguió ese documento. Porque ahora todo lo de bolsa le van a pegar a él. Como él es el adulto, todo se le va a pegar a Dillon. Pero bueno, mantengan la sintonía y gracias por estar con nosotros acá en vivo. Luigny Corpora. ¡Gracias!